Descomponer en factores primos. Empezamos preguntándonos, a ver, ¿este número se podrá dividir de forma exacta entre 2? Vemos que no, porque termina en cifra impar, así que siempre que termine impar no se puede entre 2. Si terminaría impar, ahí sí. Ahora, para saber si se puede entre 3, se suman las cifras. 5 más 7 más 5 más 3, esta suma resulta 20, pero 20 entre 3 no es división exacta, así que este número tampoco se puede entre 3. Tampoco se puede entre 5, porque no termina ni en 0 ni en 5. Si divides entre 7, verás que no sale exacto tampoco, pero si lo divides entre 11, ahí sí, y resulta 523. 523. Ya está. Ahora, 523. ¿Se podrá dividir entre 11? Ya no, ¿verdad? Es más, 523 es un número primo como los que están abajo. Es decir, solo se le puede dividir entre sí mismo. O sea, hay infinitos números primos. Estos son los primeros, pero hay más, y entre ellos está el 523. 523 entre 523 es 1. Como ya quedó 1, ahí termina y su descomposición sería 11 por, o sea, lo que quedó en este lado, acá se copia una sola vez cada número, en caso se repitan, y separado con multiplicación. Y listo. Esta sería entonces su descomposición. Si hubieran repeticiones, colocas una sola vez y en el exponente pondrías cuántas veces se ha repetido. En este caso, cada uno apareció una sola vez, pero el exponente 1 no hace falta colocar, así que ahí termina. Estos serían sus dos factores primos. Fin. 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 Fin.